Un Congreso Internacional Audiovisual para 2024 con el fin de convertir la provincia de Alicante en un polo mundial del sector. Esta ha sido una de las principales propuestas que Chimo Puts ha expuesto esta mañana en Alicante en la presentación de la candidatura autonómica del Partido Socialista. El audiovisual, una vez recuperada la capacidad de poder hacer cine en la ciudad de La Luz, va a tener una importancia fundamental en esa línea estratégica de polo de la innovación y la tecnología que significa Alicante. Además, Puts ha presentado los tres ejes principales en los que se vertebra su programa electoral, crecimiento del empleo, igualdad social y sostenibilidad. Otro de los objetivos de Puts es seguir vertebrando la autonomía y descentralizar la comunidad valenciana. Para ello, una promesa electoral. Hemos dado un paso adelante con la Consejería. Por primera vez en la historia hay una Consejería fuera de Valencia. Habrán más en Alicante en los próximos años. El candidato socialista también ha anunciado un gran pacto entre operadores privados y públicos para hacer la vivienda más accesible para los jóvenes si siguen el poder.